Bueno, entonces, acá lo que voy a presentar son algunas ideas básicas que uno puede derivar, que tienen una influencia o una importancia ética. Me fijé, mientras ustedes estaban en recreo, me fijé las definiciones de ética y moral. Bueno, la RAE dice que son sinónimos, no hace diferencia entre los dos. Me fijé en artículos en inglés, de filosofía, y en general dicen que no hay una distinción uniforme, que algunos filósofos hacen diferencia, les llaman de un modo, Hegel y Kant lo usaron de cierto modo, pero en el siglo XX otros filósofos lo empezaron a usar del modo contrario. Probablemente Blavatsky tenga una visión parecida a la de Hegel y Kant, porque a veces ella los menciona. Entonces, tal vez en el siglo XIX estaba esta definición de ética como más eterna, moralidad como más individual. En definiciones más modernas decía lo opuesto. Así que, pero esto es una buena lección, porque a veces en las ramas terminamos discutiendo la hora sobre palabras y definiciones. Había una persona acá que en uno de esos foros de filosofía decía ¿Dónde puedo encontrar una definición de la diferencia entre ética y moralidad? Y otro académico le decía No vas a encontrar porque no es uniforme, lo mejor que podés hacer es definir lo que vos significás por ética y moralidad. Y eso es una buena lección para nosotros. Muchas veces discutimos sobre palabras. La palabra tiene que ser un instrumento, no una obstrucción. Entonces, si hay desacuerdo, digamos, ok, para que nos podamos entender, ¿cómo le vamos a llamar? Si tenemos que hablar de esto, llamémosle a la ética esto o a la moralidad de esto. Y así nos entendemos todos cuál es la definición verdadera de nuevo, qué importa. Es decir, la palabra es para que nos podamos comunicar. Entonces, si nos vamos a pasar toda la reunión discutiendo, se pierde el sentido. Entonces, digamos, si no se puede llegar a un acuerdo, por ahí lo buscan en el diccionario, pero en un caso como este, ¿no se puede llegar a un acuerdo? Ok, ¿cómo le vamos a llamar? Así nos podemos entender. La palabra es tirana y tenemos que aprender a... Yo he estado, como les comentaba, en reunión en el rama, donde discutimos toda la reunión sobre una palabra, de un libro que fue traducido. Así que ni siquiera estamos discutiendo la palabra que el autor había puesto. Entonces, tenemos que aprender a ser más flexibles con eso y buscar cómo nos podemos comunicar. Ese es el único sentido de las palabras. Y pasa con todo. Por ejemplo, incluso en los términos técnicos que Blavatsky usa, ella usa antaskarana en un modo que el hinduismo lo usa en un modo distinto. Y, qué sé yo, ella usa, por ejemplo... Bueno, en el hinduismo, Atman, se refiere al Atman universal en general, y en el budismo, cuando el Buda habla que no hay Atman, él se refiere al Atman psicológico, porque Atman significa yo, nada más que eso. Si ustedes dirían en sánscrito, voy a ir a hacer las compras, ustedes usarían la palabra Atman, porque Atman es yo, nada más. Entonces, esto pasa en todos lados. Tenemos la tendencia a creer que, porque en la teosofía, alma se usa de este modo, todo el mundo tiene el mismo sentido de alma. Y no, no para nada. Algunas personas usan espíritu para lo que es alma, y otras personas al revés. Entonces, nos tenemos que comunicar. Entonces decimos, bueno, en la literatura teosófica, el espíritu es lo universal, el alma es lo individual. No es que eso sea palabra santa. Es simplemente cómo estamos usando las palabras. Otras tradiciones lo pueden usar distinto, y cuando leemos esas tradiciones, adaptamos el significado. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos entonces a algunas ideas que tienen corolarios éticos. La más obvia, probablemente, es la cuestión de la unidad en vida, la unidad de todas las cosas. Esto, si creemos que hay una unidad subyacente, hay muchos tipos de conducta que se desprenden de esto. Y sería una buena presentación el presentar cuáles son las derivaciones éticas de este principio. Por supuesto que hay algunas derivaciones que pueden ser bastante obvias, pero si lo usan como tema de estudio en la rama, se puede llegar a algunas cosas más profundas. Por ejemplo, en el mundo estamos conviviendo con personas o países que están haciendo cosas que no nos parecen éticas. En el Medio Oriente, su ética no es la misma que la nuestra. O moral, o como le queramos llamar a eso. En distintos países, ¿no? Y en general la actitud en Occidente es ir y tratar de imponer nuestra propia ética. O moral. ¿Es correcto eso o no es correcto? Si en un país la ética de ese país discrimina y hace que las personas sufran, ¿tenemos que dejarlo? ¿Si no intervenir? ¿O tenemos que ir e imponer nuestros valores? Bueno, todo esto es bastante complicado. Pero desde el punto de vista de la unidad, algo que, una idea que se deriva de eso, al menos para mí, es que hagamos lo que hagamos, lo que no podemos hacer es creer que podemos avanzar simplemente separando a esas personas o esos países y tratando de exiliarlos de nuestra comunidad. Porque o crecemos todos o no crecemos. Porque estamos todos conectados. Si hay una unidad, lo que le pasa a esa gente ahí nos está pasando a nosotros, nos influencia a nosotros. No nos podemos separar. Entonces, el modo de crecer tiene que ser un modo en el cual busquemos una forma de que todos crezcamos juntos. Por supuesto que va a haber crecimientos en distintas formas. No es que, de nuevo, no es que nosotros tengamos que imponerle a los otros nuestros ideales de crecimiento y demás. Pero estoy hablando de un sentimiento interno. Si uno dice, no me importa, bueno, aislemos a Rusia, China, el Medio Oriente o quien quiera. Aislemoslos. Si estamos todos conectados, el sufrimiento de ellos nos está afectando a nosotros. Entonces, evidentemente, la respuesta, que yo no la sé, no soy político, tampoco le puse demasiado pensamiento a esto, pero lo que sí parece evidente es que la respuesta no puede ser en excluir o en pensar que podemos aislarlos y nosotros podemos seguir contentos y creciendo. Lo vemos con la globalización. La globalización está poniendo más y más de manifiesto esta unidad. Algo pasa en un país y afecta a toda la comunidad. Hay guerra en el Medio Oriente, la inmigración en Europa, los problemas. Estamos todos conectados. Entonces, esa puede ser una aplicación de la idea de la unidad que es menos obvia, digamos. ¿Qué otra idea les parece que viene de esta cuestión de la unidad? Dijimos otra al principio. Si hay una unidad, entonces mi propia transformación va a ayudar a la transformación del otro. Que eso lo dice Blavatsky, ella dice, el secreto, ella está hablando de karma, y está hablando del karma colectivo, y ella dice algo así como, el secreto de cómo ayudar a la humanidad es que como estamos todos conectados y somos uno, si nos elevamos, elevamos a los otros. Si caemos, arrastramos a los otros. Entonces, no podemos ser indiferentes al que cae, porque eso nos está afectando a todos. ¿Qué otra, se le ocurre alguna otra idea en conexión con esta otra conducta? De nuevo, esto es como en la ética. Si creemos en unidad, eso nos da modelos de cómo actuar, por ejemplo. ¿Hay algún otro que quieren compartir? Mira, lo que queda. Indaneabilidad. Besant y también Hodgson hicieron hincapié en que no podemos ser felices si nuestra felicidad sucede o la obtenemos a través de el infringir sufrimiento a otros, sean a otros humanos o a los animales. Entonces Besant decía, la ciencia no va a poder solucionar el problema de la enfermedad, nuevas enfermedades van a surgir, en tanto busquen remedios y soluciones experimentando en animales, porque kármicamente ese sufrimiento va a la luz astral y se manifiestan nuevas enfermedades. Al principio del siglo XX los científicos creían que con el desarrollo de antibióticos y de técnicas y tecnologías que íbamos a eliminar todas las enfermedades en unas pocas décadas. Y vemos que lo que sucedió es lo que Besant decía, que siguen apareciendo nuevas enfermedades. Jeffrey Hodgson también habló mucho de esto y él decía, el karma que generamos como una humanidad, porque creemos que es aceptable que para salvar nuestras vidas hagamos sufrir a los animales, ese es un karma pesado para la humanidad. Entonces, si es verdad la unidad, tenemos que encontrar una forma distinta de desarrollar la ciencia. Las culturas antiguas tenían una forma distinta. Ellos sabían cómo utilizar las hierbas y para medicina y tenían mucho conocimiento científico. Cómo lo hacían en sueños, los debas, los elementales, les decían para curar esta enfermedad hay que agarrar esa hoja y hacerla así, y el chamán de la tribu lo hacía y curaba a las personas, porque había una comunión con, en Grecia decían los dioses, iban a Esculapio, era el dios de la salud, iban al templo Esculapio, tenían una técnica de incubación de sueños que les decían, iban ahí y Esculapio se les aparecía en sueños y les decía cómo curar ciertas enfermedades. Es una forma alternativa de obtener conocimiento científico, digamos. No estoy diciendo, nos hemos, por todo nuestro comportamiento, nos hemos separado de la naturaleza y eso ya no está disponible para nosotros. Pero, si como humanidad nos comprometiéramos a decir, no vamos a pagar, a hacerle pagar el precio de nuestro bienestar a los animales y su sufrimiento, tal vez podría haber una asociación de nuevo con los reinos internos. El librito este de Hodgson, la comunidad entre ángeles y seres humanos, ¿cómo? De los ángeles y los hombres, una cosa así, él está planteando un poco eso, que se abre la posibilidad de que empecemos a tener una cooperación más estrecha con los seres celestiales. Pero bueno, ese es otro corolario. Yo lo discutí muchas veces en la ciencia, cuando era científico. En general no nos importa, como científicos, es más fácil inyectarle algo a un conejo para que haga los anticuerpos, que generar anticuerpos sintéticos, aunque están las técnicas para generar anticuerpos sintéticos. Y como eso, todo, muchos científicos creen, es imposible desarrollar la ciencia sin experimentar en animales. No es imposible, es que no nos interese. Es más barato, somos insensibles. Entonces, por supuesto, en este momento no sabemos cómo, pero cada vez que no sabemos cómo, y nos importa descubrir cómo, lo descubrimos. Entonces, bueno, esta es otra cuestión conectada con la unidad. ¿Qué más? La intención o la pasión. Compasión, desarrollo de la compasión, la intención, qué tipo de intencionalidad traemos cuando nos relacionamos, venimos de la unidad, venimos de la separatividad. Entonces, sí. Cuando nos sentimos diferentes. A ver, ¿hay una cita de Pinamuti que siempre me ha impresionado mucho? Sí, a ver si es más largo. Ah, no. No, 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 está bien. No, 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 pero usa el micrófono. Si es una palabrita que yo puedo repetir. No, pero bueno, eso también corto. Corta, la cita que decía Pinamuti, es que cuando nos separamos de nosotros mismos, de los demás, es decir, nos sentimos apoyados por nuestras creencias, cada uno de una religión y tal, estamos siendo violentos. Esta idea me pareció, me impresionó mucho siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo que estamos siendo violentos por sentirnos a lo mejor de una religión? O apoyarnos en una creencia. Pero la verdad es que si reflexionamos en ellos, sí es cierto. Estamos entrando en una cierta violencia, sintiéndonos diferentes a los demás. Exacto. Cualquier cosa nos hace sentir diferente, genera ese tipo de... En su palabra, la explotación del medio ambiente. Claro, la explotación del medio ambiente. Allá en Estados Unidos hay una organización asociada a Cambridge, creo, a la Universidad de Cambridge, que son algunos movimientos religiosos que se juntan y hablan de ecología. Entonces, hay un teósofo que está involucrado con ellos y, bueno, me preguntó si podía preparar una presentación sobre la mirada ecológica de la teosofía. Y eso, yo no estoy muy consciente de que se haya hecho el aplicar las... ¿Cuáles son las implicancias ecológicas de la teosofía? Que tiene muchísimas, porque estamos diciendo que todo está vivo, que todos los reinos de la naturaleza tienen conciencia, que están evolucionando, que están en la misma ruta de convertirse en seres humanos, que el planeta tiene una conciencia. Hay tanto de la ecología, de la visión ecológica de la teosofía, y creo que no lo hemos hecho. Yo no he encontrado nada escrito sobre eso. Entonces, estos son todos campos, digamos, modernos que puede ser interesante empezar a desarrollar programas. Fíjense cómo, tirando ideas sobre los corolarios éticos de la idea de la unidad, se puede producir una presentación interesante, ¿no? Hay un miembro en Brasil, no recuerdo el nombre, que dio una conferencia en este título de los cámaros, que estuvo genial, estuvo muy bien, y él es profesional que le dedica a temas de ecología. ¿Me voy a fijar? ¿En portugués la dio o en español? No, en español. Ah, bueno, voy a entrar al canal y me voy a fijar. Puede ser que la encuento, pero bueno, si la encuentro, está bien, está bien. Pero sí que hay algo, lo que pasa es que no suele trascender. Hay algunos trabajos que esfuerzo yo mismo en un curso que también estuve con esos temas, pero no suele trascender. Claro, claro. A ver, Ángeles. La empatía, porque si hay más a parte de los sitios, es todo lo que se volvió. La empatía, sí, sí, Ángeles. Llamando desde el plano físico. Mira, estaba resolviendo unos temas y no sé si habéis hablado del tema de los enemigos. No lo mencionamos. Pero enemigos en todas las escalas. El vecino al que no soporto porque no se ve, este porque no tiene nivención, el otro porque es de otro país, el otro porque no habla mi idioma, el otro porque no se ve más. Creo que es un tema bastante actual. Claro. Y dentro de la sociedad del Sófica, los miembros creo que deberíamos ser muy sensibles a esto y saber que el odio ata más que el amor casi. Y que en los lazos cárnicos que nos atan con nuestro enemigo estarán ahí permanentemente hasta que no seamos capaces de resolver esas dificultades y esas deficiencias. Que se resuelve con el amor y no con el odio. Y esto lo digo aquí porque es un tema cambiante en la actualidad y la responsabilidad de los miembros de la sociedad geosófica es muy grande porque Doracus decía dos cosas interesantes. Una, no hay que hablar de fraternidad universal, hay que vivir la fraternidad universal. Y la otra cosa es que hay que vivirla dentro de las plajas, en las ramas y en las secciones. Y esto es simplemente un llamado a que abramos los ojos y a que nos dejemos de tonterías. Sí, sí, claro. Sí, de nuevo, tenemos que... Es natural que tengamos más afinidad o menos afinidad. Es natural que tengamos puntos de vista que pueden coincidir o diferir. Lo que tenemos que aprender es a relacionarnos con la diversidad sin que eso signifique oposición. Entonces, si estamos todo el tiempo hablando del valor de la diversidad, el problema es cuando nos viene esa idea cuasi religiosa de la verdad y el error. Entonces, ahí es cuando... ¿Qué es parte de nuestra influencia? ¿Cómo crecimos? Blavatsky, hay una cita de Blavatsky que dice todos los miembros de la sociedad han crecido en una religión y condicionados por ella. Y si no le enseñamos a los miembros a dejar de lado ese condicionamiento o al menos anotarlo apenas aparece, entonces nuestra actividad en la sociedad teosófica va a estar manchada por todo esto. Entonces, seamos humildes, sepamos que tenemos esto y podemos trabajar activamente y podemos decir, como en inglés dice, agree to disagree. acordemos el estar en desacuerdo. Está bien. Hay diversidad, no tenemos que llegar al mismo punto todos. Vos exponés como lo ves, podemos discutir un poco porque... o discutir o charlar, en inglés se dice discussion. Podemos charlar un poco y comparar ideas porque en eso crecemos también y no hace falta llegar a la conclusión de quién tiene razón. Tener a los otros como marco de referencia. Y toda la cuestión del servicio y todo eso. Bueno, continuemos. Ah, bueno, bueno, dale. Dale, vamos. Dos más después de ti y después continuamos porque tenemos otras ideas. Sí. A raíz de lo que decía Ángel de la unidad y de los enemigos, a mí me llamó la atención una meditación que me pareció muy reveladora porque en esa meditación se enviaba amor a la totalidad pero de forma en la que cuando se enviaba amor se hacía con unos enunciados que en ese enunciado incluías a la totalidad. Por ejemplo, yo quiero enviar amor a todos los hombres y a todas las mujeres. Yo quiero enviar amor a todos los teósofos y a los no teósofos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy bonito pero la cuestión es que es muy revelador de aquellas separaciones y diferencias que nosotros hacemos. ¿Por qué consideramos que son diferentes hombres y mujeres? ¿Por qué consideramos que son diferentes teósofos y no teósofos? Teósofos, el conjunto de teósofos y no teósofos estamos asumiendo que es la totalidad. ¿Por qué consideramos...? Entonces, hacer esa meditación es muy revelador por eso, porque de repente te das cuenta de que inconscientemente estás haciendo diferencias no solamente entre amigos y enemigos sino diferencias y separaciones muy sutiles que están ahí porque los teósofos somos por ejemplo, en esa que he dicho yo teósofos y no teósofos nos consideramos superiores a los no teósofos por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí cuando uno va haciendo sus frases se va como revelando cuál es, dónde pone esos límites os invito a hacerla porque es muy interesante psicólogos Sí, sí incluso, si la persona no lo hiciera desde el punto de vista de ser superior o no está revelando un sentido de identidad de, yo soy un teósofo entonces, para los teósofos y para los que no son teósofos uno está afirmando la individualidad en una meditación donde uno está tratando de ver la unidad Sí, sí, muy bien Bueno, aquí Daniel era tu nombre Hay un término que se está poniendo en mi nombre hoy en día que es la ecobondad La ecobondad, sí que recoge todos los ingredientes de la bondad aplicados al medio ambiente aplicados a todos los seres vivos Ese me parecería tener un punto de partida interesante Está bien, sí Ana María, vos querías decir algo? Te estaba señalando Ah, ok Bueno Bueno Dado que todavía no hablaste es tu oportunidad porque tenemos que es decir, no vamos a agotar ninguno de los temas es para dar un ejemplo Sí, dale Bueno Ángel ha hablado de los enemigos y entonces a mí me da un poco la impresión de que tenemos que ser amar a todos ser buenos con todos y hay una cosa real y también Trabajki lo dice actuar ante la injusticia y también dice si ves que alguien está causando sufrimiento tienes que evitarlo tienes que luchar o sea la vida no es un como decía en la película un largo río tranquilo en la vida muchas veces hay que actuar precisamente para para evitar el sufrimiento para hacer que todos nos vayan mejor porque no no podemos ser ciegos y decir todo está bien es cuestión de de que unos somos de una manera y otros somos de otra y es verdad pero hay que afinar y saber que la vida también es cruza en cierto modo Sí gracias bueno ahí se puede aplicarlo en la unidad también porque normalmente cuando uno defiende a la víctima lo hace atacando al victimario entonces si estamos hablando de la unidad tenemos que desarrollar sistemas donde se protege a la víctima pero no castigando al victimario porque Blavatsky dice esto claramente cuando uno castiga al victimario en realidad lo que está haciendo es generando mal karma para uno y generando buen karma para el victimario porque es un sufrimiento adicional porque el victimario va a tener el sufrimiento kármico que merece cuando nosotros nos arrogamos el derecho o deber de poner sufrimiento en la persona le estamos agregando sufrimiento que no es justo entonces esto no quiere decir que uno de nuevo hay que aplicar el sentido común esto no quiere decir que uno no quiere castigar al victimario y lo deja que siga dañando a otros tenemos que desarrollar sistemas basados en la compasión donde separamos al victimario si es necesario pero no para castigarlo sino para ayudarlo a crecer que Anibesan tenía un sistema un plan para las cárceles que sean centros realmente centros de estudio y reforma de castigo entonces aquí también normalmente la reacción es que cuando vemos alguien dañando a alguien odiamos al dañador pero desde el punto de vista de la humanidad ese no es la forma protejamos a la víctima sin odiar al dañador y ver pensando en esto podemos ir desarrollando sistemas de manejo bueno continuemos otra idea es esta cuestión de lo real y lo irreal esto es algo que la doctrina secreta habla bastantes veces y teniendo en cuenta esto nos puede servir de muchas formas en la vida hay una una cita del Mahachohan que en el modo en que está expresado es bastante chocante pero siempre me pareció muy interesante y el Mahachohan dice algo como que el teósofo debería enseñarle a las personas que esta vida como hacen los budistas dice él que esta vida es sufrimiento y debería dice si uno le enseñara a la persona que esta vida es ilusión y sufrimiento se reduciría la ambición la lucha por la vida el apego que hay por la vida física en este momento lo estoy parafraseando no tenía pensado usar esta cita pero lo pueden buscar esta es la carta del Mahachohan y más allá de nuevo esto se puede hacer con sentido común no en un sentido pesimista pero yo estoy de acuerdo con el Mahachohan que hay tal cuando nosotros mismos teósofos nos preocupamos demasiado por algo es porque creemos que eso es real cuando no es tan real vamos a un extremo en el Bhagavad Gita Krishna Arjuna estaba quejándose que tenía que entrar en esta guerra dentro de su mismo reino en el otro bando estaban sus amigos sus instructores sus parientes y que ahora él tenía que ir y matarlos y Krishna le dice te estás lamentando de algo que no te tendrías que lamentar todos somos eternos no los podés matar lo único que se mata es el cuerpo y por supuesto desde el punto de vista de que estamos identificados con el cuerpo eso nos parece que no tiene sentido pero lo que estás creo haciendo Krishna ahí es tratar de refocalizar como Arjuna está interpretando las cosas y poner nuestra conciencia en lo eterno y desde lo eterno podemos tener una mejor visión de qué hacer en lo transitorio entonces a veces cuando la gente en las clases que vamos a destruir el planeta y que esto y hay mucha gente que está realmente desesperada por eso y yo a veces les digo un poco para shockearlos pero un poco de si destruir hemos destruido nuestra civilización muchas veces en el pasado si la destruimos vamos a las almas no se destruyen vamos a volver a encarnar a volver a crear una civilización por supuesto que no queremos eso porque eso implica resultados cárnicos que van a traer sufrimiento etcétera etcétera pero de última lo real no puede destruirse entonces si uno se para si uno se mantiene mirando lo real después puede actuar en lo irreal sin esa desesperación sin ese miedo con más con más equilibrio entonces es un ejemplo por ejemplo no sé qué les parece ¿entienden más o menos lo que voy o no lo pueden ok Tere a ver yo pienso que el universo es igual que las personas tienen un 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 otro otro malo yo creo que todo lo que está pasando ahora es para que se tome conciencia de lo que hemos hecho de verdad pero será pero no es porque uno tenga que hacer esto así o no no tenemos que tomar conciencia de nuestro interior porque nosotros somos los culpables de que ahora pasen esas cosas que hemos hecho con la naturaleza para no empezar a reciclar pero yo creo que es más para tomar conciencia si si por ahí podemos usar más que decir nosotros somos los culpables que somos los culpables pero podemos decir nosotros somos los responsables por ejemplo entonces sacamos esa idea especialmente cuando estamos hablando con el público que el público puede ser más sensitivo a todas estas sensibles a todas estas cosas y la religión lo mismo de cómo presentamos el karma si presentamos el karma como una cuestión de castigo y premio y castigo estamos hablando del karma de la forma en que pensamos del Dios judeo cristiano entonces un desafío es por ejemplo cómo presentamos esto desde otro punto de vista entendiendo el karma no inventando algo si vemos sabemos que el karma está ahí para aprender eso nos dicen las enseñanzas entonces claramente podemos presentar al karma como un entrenador como un instructor si yo voy a entrenar a aprender a jugar al tenis y le puedo pegar bien de una forma pero no de la otra el instructor me va a poner en la situación que yo no sé cómo resolver de pegarle a la pelota del modo en que yo no sé no porque me está castigando sino porque para ser un gran tenista tengo que aprender a hacer esto entonces cuando el karma nos pone en circunstancias donde sufrimos sufrimos porque no sabemos cómo manejar la situación y nos pone ahí no porque nos esté juzgando y condenando porque porque somos malos nos pone ahí porque tenemos que aprender esto entonces todo esto es parte de bueno de tratar de darle una vuelta de rosca cómo presentamos estas enseñanzas de nuevo desde el punto de vista de lo real porque el objetivo de la vida es aprender entonces podemos señalar eso lo que pasa en la vida no es cuestión de que nos guste o no nos guste el real sentido de la vida es aprender entonces de ahí sale una ética de nuevo afrontamos las situaciones focalizándonos en el aprendizaje yo creo que el sufrimiento solamente se puede parmear desde la espiritualidad uno de los sufrimientos más importantes que tenemos es el miedo a la muerte entonces si superamos realmente que nuestro ser nuestro ser real esto es irreal y lo real está fuera de nuestro cuerpo la muerte no existe entonces cuando tienes un sufrimiento muy grande como a mí una fallecida que por ejemplo un ser absolutamente querido sé que está en la otra realidad y me permite estar ahora aquí porque me transmite todo el amor suficiente como para poner las gracias a todos los otros tengo también momentos muy complicados por la situación humana pero os puedo asegurar que el amor que se transmite desde otros granos reales que llegan a nosotros me están ayudando ahora resulta que me ayudan a mí yo también tengo que mandar un amor es la única posibilidad de salir de la rueda de los sufrimientos saber que después de la muerte física que no existe el amor el ser nuestro ser los perderos existe y es eterno y entonces elevarse de una forma ultra a través de la oración a través de la meditación que está por ejemplo esta mañana hemos hecho o nos has explicado que esta mañana pues es la vida la muerte de la muerte